Se acaba, acaban de descubrir un documento ultra secreto para derrocar al gobierno de AMLO ¿Quién es? Todos los partidos, empresarios y periodistas, hasta el chumel No mames Te lo juro wey ¿Cómo sabes que es cierto? Ven, ven El documento tenía en letras rojas, confidencial No mames No mamo ¿O sea que? Sí Estás bien pendejo, te crees cualquier cosa No es cierto pendejo porque campechaneando y el hecho de Rodríguez dijeron que ese documento era verdad Que era real que había gente que se dedicaba a buscar a los pinche periodistas vendidos Bueno ya no mames Ellos dijeron que los youtubers también eran parte de la bua Este wey Ya, yo les voy a avisar como Me intenté Caca china Es una cortina de humo que te sirve para tapar alguna otra noticia El presidente de la república llegó así nomás un documento confidencial Que se supone que es el plan para derrocarlo en 2022 Así que sin saber de dónde provenía el documento y sin saber si era verdad Porque obviamente es verdad Tiene confidencial en letras rojas El presidente llevó el documento a la mañanera Él dice que aún así lo muestra porque pues no hay nada que ocultar Y pues el documento dice que va a derrotar al presidente de la siguiente manera No olvides las letras rojas wey Confidencial Por una parte así nomás chingándose partida morena por dentro Y por otra conformando el bloque opositor amplio Boa De ahí el nombre Y que la conforma todos estos wey Y ojo porque este es el motivo por el que hago el video Ellos se van a encargar según el documento confidencial De echarle la culpa al presidente Por la inseguridad y por la falta de empleos en la que se va a sumergir el país Así lo dice Y en donde todos los candidatos de México se unan en uno solo Para combatir a primorio No pensarlo en estas elecciones El nuevo televisa del gobierno Que son los youtubers pro López Obrador De voladas salieron a decir todo lo que el presidente quiere que oiga A repetir todo lo que él dice Y hasta el campe dijo vato que personas en el gobierno dedicadas a encontrar esos documentos Porque en internet ya nada está a salvo Y hay personas que se dedican a encontrar esos planes malvados O sea que el gobierno tiene su propio anónimo pues Pues resulta y resalta que el gobierno y los youtubers pro López Obrador Hasta pa mentir están pendejos En el documento puedes encontrar quien lo creó Porque PDF Y resulta que quien lo hizo es Omar Cervantes Rodríguez O sea es que está con apellido wey Quien es nada más y nada menos que el director de comunicación social del gobierno O sea que ellos mismos lo hicieron O sea que ellos mismos lo hicieron Todo el mundo empezó a burlarse y hacerle memes al presidente por haber sido parte en videos de una cajita china O bueno, más bien por haber intentado hacer una cajita china Pero aguanta carnal, nadie está viendo el peligro aquí El presidente desde ya está inventando una cajita china Para echarle la culpa a un enemigo imaginario de toda la mierda que se nos avecina O sea, este pedo salió de su mismo gobierno, vato Y ya están diciendo que el supuesto boa lo va a culpar a él de la inseguridad y de la falta de empleo que se avecina Soy el único al que le das calofríos Vato, es una tragedia visada Porque mira, la violencia en este sexenio está siendo mayor que la de Peña y la de Calderón Tan solo en los primeros 4 meses de este año hubieron 11.535 asesinatos Más en febrero asesinaron a 92 mujeres El año pasado asesinaron a 10 periodistas Y no me hagas hablarte de lo que le hacen a los activistas Pero en lugar de tomar cartas en el asunto es más fácil poner excusas e inventar una cajita china para desviar la atención Y culpar a aquellos que te culpen por no cumplir tus responsabilidades como presidente Y en ese mismo documento culpan a los empresarios de querer culpar al presidente Vergo, de generar la falta de empleo Sí, porque el tema del desempleo no es algo que le corresponde al presidente, ¿no? No me creas a mí, salto a la calle, salto al centro, sal a las tienditas Y date cuenta como las micro, pequeñas y medianas empresas están cerradas y quebrando Mientras el presidente las ignora Refiriendo gastar todo el dinero en ayudas clientelares Sin proyectos como el Tren Maya o la Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía Que siguen operaciones aunque la gente igual se sigue muriendo coronavirus mientras está trabajando ahí Prefiere hacer estas mamadas, vato, que apoyar a las empresas que son las que generan el empleo ¿Cómo chingados no se va a vecinar una crisis de desempleo así? ¿Qué mierda tienes que tener en la cabeza para defender al presidente en este video mintiendo? Para echar la culpa a los demás por la mierda que se viene por su culpa Pero piensa, el presidente de todas formas no va a ayudar a estas empresas Porque se estaría contradiciendo él mismo Es el que con sus palabras y sus acciones y su división del pueblo Ha hecho estas empresas que crean empleos los enemigos del país Es que los fifijos malos, empresario cochino, quédate pobre, que mi voto duro Así que la boa inventada por presidencia y anunciada por el nuevo Televisa a sus millones de suscriptores Es solo una cajita china donde el presidente desde ahorita Desde ahorita se está lavando las manos por toda la crisis que se avecina Por el mal manejo que ha tenido en el país ¡Chale! No mames, manda aquí, le aviso a Beatriz, ¿me quieres en su... ¡Choco filan!